¿Qué? Se está buscando conflicto, 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 tal, 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 pues eso es jugar sucio para mí. Pues sí, para mí no, para mí fue exponer lo que yo veía y que... Cada quien aquí expone quién es. El día de hoy, en la casa de los famosos, Romé enfrenta a Serrat, acercan del video, y decir que Romé se dio cuenta cómo ella estaba haciendo un juego sucio, y menciona a Serrat que, en vez de esas palabras, ella hubiera dicho, pues Serrat está buscando conflicto. Bueno, lo que es Romé expone y menciona, mira, esa es mi perspectiva. Una persona que viene a buscar conflicto a esta casa, pues para mí es jugar sucio. Y lo que es Serrat menciona, para mí no, para mí es exponer las situaciones que uno vive en esta casa. Con lo cual, Romé le dice, bueno, aquí cada uno se va a exponer la persona que es, y cómo es, y es lo que está exponiendo. Y bueno, con eso literalmente la apagó, y solamente le dijo, claro. Así que en pocas palabras menciona, pues tu comportamiento va a revelar realmente lo que tú eres. Y así es la cosa y la situación dentro de la casa, por lo cual no le quedó contestar más que claro. Y Romé se fue y la terminó con pocas oraciones. Bueno, como puedes ver, Geraldine está ya integrada un poquito con lo de tierra, porque Lupillo Rivera literal está todo aguitado por el tema de Romé y Ariana. Y Baza simplemente no quiso bailar esta vez. Yo estoy todavía esperando y pensando que bailara en cualquier momento, porque ya se quiere ir y todo, pero mínimo un baile no pasa nada, ¿no? Y más si te pusiste, evidentemente la ropa la tienes que lucir. Pero bueno, vamos a ver si cuando Serrat se vaya. Y a Dibaza por fin puede disfrutar. Así que de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!